La industria petrolera colombiana se encuentra en una encrucijada. El presidente Gustavo Petro llegó al gobierno en 2022 con grandes promesas de cambio, entre ellas poner fin a la dependencia colombiana de los hidrocarburos y comenzar una transición energética hacia energías más limpias. Para ello se ha puesto fin a nuevas explotaciones y exploraciones de petróleo y gas. Pero, ¿cómo se piensa compensar la pérdida de 32.000 millones de euros al año? La única alternativa concreta que ha dado de momento el gobierno de Petro es aumentando el turismo. Pero las cuentas no salen. De hecho, habría que multiplicar por 6 el número de turistas actuales para alcanzar los ingresos que dejan los hidrocarburos en Colombia. Algo imposible. Sea como sea, parece que Colombia se encamina a abandonar las energías fósiles y aunque la causa, ralentizar el cambio climático, es más que justa, está por ver si su economía se lo puede permitir. ¿Te interesó el tema? Dale la vuelta a la pantalla. La industria petrolera colombiana se encuentra en una encrucijada. El presidente Gustavo Petro llegó al gobierno en 2022 con grandes promesas de cambio. Entre ellas, poner fin a la dependencia colombiana de los hidrocarburos y comenzar una transición energética hacia energías más limpias. Las preguntas que muchos expertos se hacen ahora son ¿Puede prescindir Colombia de su petróleo y gas? ¿A qué coste? ¿Y cuáles son las alternativas? El gobierno colombiano ha decidido poner fin a cualquier nuevo contrato de exploración y explotación de petróleo en el territorio colombiano. Es decir, acabar con la industria petrolera del país, precisamente la industria que más dinero aporta a las arcas públicas y la número uno en términos de exportaciones. Mientras su vecina Venezuela iba perdiendo peso en el mercado internacional de hidrocarburos, Colombia ha ido incrementando sus exportaciones hasta niveles inimaginables hace apenas dos décadas, superando los 32.000 millones de dólares en el año 2022. La primera pregunta que nos viene a la mente es bien simple. ¿Puede permitirse Colombia prescindir de su industria petrolera? La respuesta es no. No se puede permitir en el corto plazo. Es decir, no se puede permitir de manera sin tener un plan B. Y el plan B es muy difícil de tener. Y creo que estamos muy crudos en el plan B. Y fundamentalmente los hidrocarburos y en general todos los mineroenergéticos representan para Colombia un porcentaje muy alto de los ingresos del gobierno. Y voy a decir una cosa por la cual creo que es imposible que lo hagamos en el corto plazo. Y es que más o menos representa cálculos diversos. Hablan de entre unos 12% y hasta a veces algunos cálculos hablan del 20% del ingreso total fiscal del gobierno nacional y de los gobiernos locales en Colombia. Lo que nos queda de ingresos por hidrocarburos y mineroenergéticos. Eso significaría que tenemos que tener una fuente para reemplazar eso en el gasto público y sobre todo en el gasto social. Y eso sería catastrófico si desaparece esa cantidad de inversión. La deuda pública crecería o tendríamos que dejar de gastar en gasto social en Colombia. Esta decisión no solo arroja una nube de incertidumbre sobre la industria petrolera colombiana, sino también a nivel internacional. No en vano Colombia es el tercer productor de crudo en Latinoamérica con una producción media de casi 755.000 barriles diarios durante el 2022. Tan solo por detrás de México y Brasil. ¿Qué efectos globales tendría una disminución de la producción de hidrocarburos en Colombia? A mí me parece una gran idea como ecuatoriano que Colombia produzca menos hidrocarburos porque así los hidrocarburos en el mundo van a subir de precio y mi país del Ecuador, que depende mucho del precio del petróleo, se va a beneficiar de tener un petróleo más caro. Si tuviera que contestarla como, si fuera colombiano y la contestara como un colombiano, diría que no me parece una buena idea porque va a reducir la producción colombiana en petróleo o en cualquier área, pero la producción en Colombia se va a reducir. Colombia va a ser un país menos rico si es que llegan a bloquear la producción de hidrocarburos. Y si tuviera que contestarla como un colombiano,